Aquí está el ambiente de circoex. Este día es el paro nacional, podría ir a las 8. Está acá en el rockboy de la galería de circoex. Esta convocatoria de ECO Bueno, seguimos aquí en esta lucha Ahí ya están, ya la gente ha bajado Ya están bajando y uno está bajando para el otro lado Aquí vamos a ver la protesta todo el día Bueno Estamos acá en el robot de la agredida de Siloé En este paro nacional Estamos en este espacio de La glorieta Siloé visible por el paro nacional ¡Dios! 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 Estamos en el paro nacional Acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en Siloé En esta mañana ya van siendo las 8 La gente va llegando a la glorieta Siloé visible Estamos en la glorieta Siloé visible Hoy en este paro nacional La organización de Siloé, los motorratones Los transportadores Todo el mundo pendiente De El paro nacional Paro nacional Acá en la ciudad de Cali En la glorieta Siloé visible Siloé visible Con las organizaciones sociales Bien Estamos en el paro nacional Acá en Siloé En la glorieta Siloé visible A resistir A resistir ¿Por qué resistimos aquí? Este es uno de los espacios La gente en la 50 con quinta En la unidad deportiva También están en pie de lucha Y vamos a Ellos van a llegar aquí Tipo 8, 8 y media Y por aquí salimos a marchar Paro nacional No hay amenaza de ningún juez de la república La gente Siloé en pie de lucha Totalmente taponada La glorieta Siloé visible Este Siloé de Sili TV Totalmente taponada Está el Siloé de Sili TV Para el mundo entero Acá desde La glorieta Siloé visible En este Paro nacional Desde Siloé Los corazones en pie de lucha Totalmente cerrada Porque no paramos Desde Siloé Siloé resiste Buenas, buenas Siloé resiste Siloé está pues con La tumbada La reforma La reforma La reforma Totalmente bloqueado. Bueno, se está concentrando con los motoristas de pasajera a luchar. Sí lo voy a decir en este paro nacional. ¡Suscríbete al canal!